con Alder Osorio, Fender Mena aquí acompañando a Iván en la cabina central les damos la cordial bienvenida esta tarde a los deportes de la 580 vamos a arrancar diciéndoles que debutó pues con el equipo de los Mets de Nueva York el ribense Erasmo Ramírez a pesar de todo recibió un cuadrangular pero muy bien el trabajo porque Erasmo incluso mejoró, bajó en su efectividad el equipo de los Mets de Nueva York después de que sale Erasmo pues todo el mundo se desinfla pero casi se meten a la pelea ganó Filadelfia 9 a 8 Erasmo Ramírez entró en el episodio número 3 le hicieron una carrera que fue limpia como decimos en el habla popular el infaltable jorron que le pegan a Erasmo Ramírez parece que tiene la maldición del jorron no hay partido donde no le gire la nuca para la gradería pero en medio de todo hizo un buen trabajo bajo Erasmo Ramírez el día de hoy vamos a decirle rápidamente ya para entrar con Iván Zavala 5 entradas completas, 2 imparables es aceptable Iván, 2 imparables una carrera, una carrera limpia un ponche, un cuadrangular y la efectividad en 1.80 para el ribense Erasmo Ramírez buenas tardes Iván buenas tardes Fener Mena todos los que nos sintonizan a esta hora por la 580 ya estamos también a través del Facebook Live para los que nos siguen por ahí a través de las redes sociales ya estamos compartiendo a través de nuestra página de Facebook el enlace de la página de Facebook de Radio 580 que está en vivo y directo en este momento con la señal del programa las estrellas del deporte efectivamente estábamos pendientes de Erasmo Ramírez hoy por la tarde Erasmo y su desempeño óptimo el día de hoy muy bueno sí, muy buen trabajo de Erasmo definitivamente el día de hoy el infaltable Jon Ron como lo dice Fener Mena pero se lo dan a cualquiera el Jon Ron hombre en grandes ligas y Erasmo es muy es propenso al que inició el partido le dieron su tablazo al otro lado de la gradería sí, definitivamente un carasmo es propenso a los Jon Ron siempre lo hemos dicho también pero lo cierto es que fue una buena presentación cinco innings una carrera que fue el Jon Ron y gracias a Dios fue solitario es decir una carrera producto del Jon Ron no había nadie en base gracias a Dios para el NICA dos imparables entre ellos el Jon Ron un ponche y de esta manera hizo un estupendo trabajo o sea lo importante aquí es los cinco innings de Erasmo la constancia en cinco innings te hace un tremendo relevo un relevo largo y que eso te indica que lo toman lo llaman al equipo grande pero también le dan la confianza para un partido en el cual si bien es cierto ya estaba complicado el asunto para el equipo de Nueva York de los Mets en ese momento pero lo importante es que Erasmo llega a contener llega a frenar a esa artillería de los Phillies de Philadelphia ojalá siga así ojalá sigan ese plan grande el NICA y ojalá le sigan teniendo la confianza para abrir partidos para relevar en ocasiones partidos en relevo medio relevo largo como fue el caso el día de hoy eso nos alegra nos llena de satisfacción la actuación del NICA 1.80 quedó la efectividad de Erasmo Ramírez bastante bien en su debut con el equipo de los Mets de Nueva York esta temporada definitivamente un excelente trabajo vamos a estar pendiente de Erasmo lamentablemente no estamos tan pendientes de de Loaiziga que se lesionó vamos a esperar hasta que Loaiziga esté recuperado que va a estar afuera sí y tendremos que esperar pues que se recupere de la lesión y que después empiece a soltar el brazo hasta verlo nuevamente en acción vamos a hablar también de Béisbol Nacional la Liga Profesional que ya se acerca hoy se dieron a conocer alguna escogencia o el famoso sorteo que hacen los equipos de la Liga Profesional el día de hoy también hubo disciplinas de combate hubo boxeo de la Copa Alexis Argolla este fin de semana y hubo también Copa Nacional de Taekwondo este domingo ahí nos encontramos a Enrique Armas inaugurando ese evento del Taekwondo ayer en el Polideportivo Alexis Arguello está Pavón en la línea número 2 a través del Meet está Jotin Pavón en este momento se conecta con nosotros en vivo y directo desde algún lugar de Nicaragua Pavón adelante ¿cómo estás? un saludo para ti un saludo para Fener Mena por supuesto también para Ernesto Mendoza que está en el Control Master allá en la radio y bueno un fin de semana cargado de actividad lo has mencionado bien se dio lo que fue la edición Copa Taekwondo 2020 una Copa Taekwondo que contó con un buen número pero buen número de participantes entre ellos andaba ahí Eliana Ortega este muchacho que ha tenido un gran suceso no solo a nivel nacional sino también internacional cosechando medallas en Juegos Centroamericanos y cosechando medallas también en Juegos Panamericanos ahí andaba Eliana Ortega y andaban por supuesto todas las escuelas representativas de este deporte a nivel nacional y andaba también en su debut en esta Copa la Escuela de los Leones de la Alcaldía que dirige nuestro amigo Mario Zavala quien está ahora fungiendo como director de la Academia de Taekwondo de la Alcaldía de Managua y hay ya una academia en el gimnasio Roberto Güembes hay una academia también en el polideportivo Alexis Arguello y me decía Mario Zavala que hay conversaciones para también llevar una academia de Taekwondo al Roger De Chong a ver si alcanzan los alumnos porque el Roger De Chong es uno de los gimnasios con mayor número de boxeadores y le metes Taekwondo habría que organizar bien la parte de la logística en la pelota profesional otra vez le toca bailar feo al bóder con la cuestión esta de la suerte porque se sortió ya más o menos el orden de cómo van a ir eligiendo cada uno de los cinco equipos que van a estar formando la pelota profesional nicaragüense y entonces hay un orden como van a ser 21 escogencias ya que cada equipo tiene derecho a elegir 21 peloteros se hizo un orden del 2 al 6 después del 7 al 12 etcétera etcétera al bóder no le toca escoger de primero nunca lo más cercano que estuvo es de segundo y es muy importante esto del orden es muy importante esto de quedar primero porque tenés la opción de elegir a los peloteros que están en todo el draft mientras vayas quedando de último menos opciones tenés de ir adquiriendo peloteros que por ahí te puedan servir más que otro pero indudablemente creo que como siempre ha sido una característica una tónica la liga profesional de béisbol tiende a ser muy pareja difícilmente es que hay esto de no estar parejo en cuanto a la liga profesional increíble en el ámbito internacional dos cosas la primera lo que sucedió con Novak Djokovic este fin de semana fue descalificado el US Open por una situación realmente repito bastante extraña Djokovic tira la pelota de tenis después de perder un punto la tira hacia atrás hacia lo profundo de la cancha y ahí esa pelota se ve estrellar en la garganta de una de las jueces de línea que hace un show realmente porque la pelota no fue disparada por así decirlo o impulsada con toda la fuerza o con todo el revés que si Djokovic en una jugada normal le puede dar sabemos que estas pelotas pueden viajar hasta más de 100 millas por hora y a un golpe a esa velocidad por supuesto que es complicado causaría dolor pero la señora se tiró ahí al suelo hizo su show y luego terminaron por descalificar a Novak Djokovic en un acto que me parece extraño y también injusto ya que se observa en todo momento en cualquier ángulo de los videos se observa realmente que no hay problema no existía realmente una intención de hacerlo y lo otro que la novela ya si estábamos esperando el último capítulo de la novela de Messi bueno terminó finalizando hoy ya que el argentino se ha presentado otra vez con el uniforme del Barça a su primer entrenamiento para la nueva campaña ahora bajo las órdenes de Ronald Koeman como lo recibió la plantilla que habló con Koeman cómo será la relación con Koeman cuáles son los futbolistas que van a llegar a reforzar al Barça todo eso lo vamos a saber en las próximas semanas ya después que Messi estuvo 15 días en un estiré y encoge pero al final se queda por lo menos una campaña más en el Barcelona se habla de dos holandeses de Giorgino Wijnaldum del Liverpool que es un futbolista incluso que le anotó al Barcelona en aquella remontada de 3-0 en Anfield y también se habla de Memphis Depay que ha tenido buen suceso con el Lyon este último año futbolista bastante rápido que puede jugar de extremo que puede jugar de 9 y le serviría al Barcelona y se habla también de una eventual eventual lucha del Barcelona para buscar los servicios de Lautaro Martínez que es el delantero del Inter que es el preferido también para que llegue al Barça todo esto una vez que se concrete esta semana el fichaje de Luis Suárez por la Juventus todo parece indicar que Suárez si va a salir de Barcelona y va a terminar yéndose a la Juve estamos aquí por el Meet conectados adelante muchachos ustedes como están como la 580 gracias estimado Justin Pavón muy atentos escuchando tu comentario profundo acerca del béisbol profesional lo que mencionábamos y lo extendías un poco vos respecto a la escogencia si hombre que salado el bóder en este sentido pero bueno la suerte es lo que a cualquiera le toca diría Galleta en la Lotería Nacional más o menos así y ahí en la primera ronda el bóder la gente como es el asunto de que viene escogencia por la profesional para que estén claros correcto me acaban de escribir ahorita me dice refuerzo de que está confundido un amigo me dice que si es los que van a entrar ahorita en el pomarito nada tiene que ver el pomarito no 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 es un draft es el draft de peloteros nacionales son 21 si no me equivoco Pabón mencionaba el si 21 entonces se hicieron varias rondas para hacer la escogencia casualmente son 21 rondas en la primera ronda el bóder escoge de tercero los primeros son los gigantes de arriba después los tigres después el bóder eso fue hoy ah si hoy al mediodía si fue al mediodía el equipo si todos los equipos los 5 equipos en la segunda ronda el bóder vuelve a escoger de tercero y de octavo sería en general hablando de las rondas incluida la primera en la tercera ronda el bóder va a tercero en la cuarta el bóder va de último va de quinto después en la que sigue en la quinta va de cuarto de 5 equipos ya en la sexta es que quedó más o menos quedó de segundo esto es para escoger peloteros nacionales eso es el asunto pues de la liga profesional recordémosle a los amigos que esta liga es un poco distinta a las anteriores sencillamente porque hay un equipo más hay un quinto equipo y entonces también además de los protegidos que ya se dieron a conocer hace hace algunos días se hizo pues esta modalidad para escoger algunos peloteros nacionales a la suerte pues los que no estaban dentro de los protegidos además que el béisbol profesional y Fernar Mena no le parece el contrato con León de 2 mil dólares y si el del bóder por 4 mil te va a poner el bóder pero bueno apartando ese asunto del profesionalismo de donde vaya más plata ahí te va está también esta parte de los peloteros nacionales para tratar de alcanzar un balance entre los equipos previo a la realización de la liga que todo indica que va para el mes de noviembre en el béisbol profesional de Nicaragua hablando un poco de fútbol a nivel nacional Diego Peláez y Brian Castillo nuevos refuerzos del Managua FC como le urgen al Managua FC estos refuerzos ojalá vengan y tengan un buen suceso el Managua está de capa caída le ganó el Ferretti el fin de semana dos goles a uno en el fútbol a nivel nacional el Managua lleva ya tres derrotas seguidas y también un empate en la Copa Nicaragua es decir está ahí mal 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 el equipo nada que ver con lo que habían sido las campañas anteriores perdió precisamente dos a uno el cabezazo de Sean Forbes le dio en el duelo de los capitalinos derbi capitalino a los rojo y negros la victoria dos goles por uno el fin de semana definitivamente que estuvimos muy pendientes de esos partidos del fútbol nacional se realizó el clásico nacional también ganó el Real Estelí un gol por cero frente a los caciques del Diriangén en el caso del Managua ya decíamos perdió con el Ferretti ganó Chinandega 3-2 al Juventus 0-0 el Ocotal y el Jalapa y 1-1 Real Madrid de Somoto contra el Junior estos resultados dejaron a Estelí en la cima absoluta 19 puntos 17 tiene Ferretti 11 tiene el Jalapa 10 unidades tiene Chinandega 9 puntos el Managua FC en el quinto lugar y atrás viene Deportivo Cotal con 8 Diriangén con 8 Juventus con 6 Junior con 6 y Real Madrid que está en el fondo con 3 unidades nada más en el fútbol a nivel nacional Ernesto tenés en punta las entrevistas para 5 les quitaste las entradas donde hablo yo y las salidas solamente los bites ok estábamos hablando también que hubo Copa Nacional de Taekwondo este fin de semana 285 atletas alrededor de casi los 300 participaron en este evento según nos decía Don Salvador Zavala amigo también de Justin Pavón amigo nuestro presidente del Taekwondo estuvieron las autoridades municipales de la capital de Managua alcaldía de Managua por ahí estuvo Enrique Armas estuvimos platicando con Enrique me dijo Enrique buenos prospectos hay aquí me dice Enrique es cierto habían muy buenos prospectos buenos chavalos que vienen surgiendo en esta disciplina del deporte del Taekwondo a nivel nacional tenemos las impresiones entonces de los que estuvieron ahí involucrados en el evento los participantes y los organizadores llegó el chavalo Elian Ortega llegó a hacer sus demostraciones ahí con la academia campeón en Punzay sí correcto en Formas o Punzay este chavalo está con Verdugo con la academia de Verdugo que es la academia de impacto estuvo la academia de Santa Rusia la de los Leones Azules varias 16 academias a nivel nacional según nos reportaban los organizadores del evento ahí está entonces Salvador Zavala Noel González y Enrique Armas también habla así mismo Elian Ortega en la entrevista que tiene en punta Ernesto Mendoza que está muy atento Ernesto eso lo está esperando para darle el play adelante Ernesto unos 300 minutos a nivel nacional bueno Diego Iván efectivamente tú sabes que el objetivo de nosotros como federados pues la verdad es que es masificación del deporte y más allá de la masificación estamos trabajando siempre en el alto rendimiento porque fundamentalmente el día de hoy va a estar presente la presencia de la selección nacional acá efectivamente muchos chavales algunos de sus primeros pasos otros ya con experiencia sí la federación es el único objetivo está entrando con la familia de la mano con la academia de aquí están los padres de familia dando la cara con sus hijos yo creo que este es un deporte gustado por todos los practicantes de este deporte y dicho de paso pues a ver este vos aquí como estamos ahí a la galbería disfrutando este pan de ventas el día de hoy Iván ¿el mayor de cuántos jóvenes? tenemos 280 competidores el día de hoy en las dos modalidades el pulse y el combate sí bueno realmente contento y satisfecho con la participación de esta primera copa de taekwondo 2020 en celebración a las fiestas patrias de nuestro Nicaragua siempre bendita hoy tenemos más de 300 atletas participando en esta copa de diferentes partes de Nicaragua y sobre todo las escuelas de la alcaldía de Managua haciéndose presente vamos a estar acá en esta competencia en diferentes categorías e invitarlos a todos que todavía se pueden hacer presentes la entrada es totalmente gratis siempre con las medidas de precaución aquí en este polideportivo Alexi Arguello siempre el objetivo principal no sé si es creyente que lo que yo estoy haciendo como atleta además de mis logros fue que gracias a ellos para Nicaragua es más que todo abrir las puertas porque puede que a mí se me ha dado muy complicado ir abriendo esas puertas para el taekwondo internacional pero yo lo que quiero es abrir esas puertas para que en 2, 3, 5 años 10 sean uno de estos niños los que nos están representando con logros increíbles ¿qué le ha dado en tu carrera en estos días en este tramo final del año? bueno primeramente seguir entrenando seguirme preparando todavía me queda un campeonato en línea para americano que se va a realizar y un campeonato oficial en línea entonces ese campeonato oficial va a sumar para puntos para el ranking mundial va a ser un oficial entonces obviamente obtener la mejor posición voy por ese primer lugar para Nicaragua esta mañana aquí en el Polideportivo Alexia Arguello reina la alegría reina la felicidad y y se vive un ambiente muy familiar es una competencia deportiva que ha atraído una gran cantidad de aficionados una gran cantidad de participantes porque hoy tenemos el torneo de taekwondo con la participación de compañeros y compañeras de Chontales de Estelí de Matagalpa de León de Chinandega de Masaya de Managua y de Carazo tenemos más de 300 competidores de los cuales más de 80 pertenecen a las academias de taekwondo de la alcaldía de Managua que en combinación con la Federación Nicaragüense de Este Deporte está organizando el evento esta mañana dominical aquí en el majestuoso polideportivo Alexis Arguello el mejor gimnasio de toda Centroamérica es un evento que motiva al padre de familia que motiva a las mamás a seguir apoyando a sus hijos en la práctica del deporte en esta disciplina y en la natación principalmente el padre de familia y la mamá siempre están en los entrenamientos apoyando a su hijo y con mucha más razón hoy que tenemos competencia aquí porque vamos a competir como ustedes lo pueden ver en categorías que van desde los 4 los 5 los 6 los 7 los 8 años de edad hasta la categoría mayor hemos tenido una demostración magistral de Elian Ortega el taekondista número 1 de Nicaragua y número 5 en el ranking mundial ha dado una presentación de gala hoy en esta jornada inaugural Elian es el multimedalista centroamericano que tiene Nicaragua en esta disciplina de manera que tenemos mucha calidad tenemos mucho nivel tenemos un gran entusiasmo tenemos a la alcaldía de Managua respaldando el evento al igual que el comité olímpico nicaragüense y contentos de ver a los padres de familia apoyando como siempre a los niños este es un evento auspiciado por el gobierno del comandante Daniela y la compañera Rosario que nos han instruido a todos los dirigentes deportivos del país y municipales a seguir organizando este tipo de competencias por eso es que en estos días de fiesta patria vamos a tener torneos de natación competencia de caponera competencias de béisbol competencias de fútbol competencias de voleibol competencias de báquebol porque la idea es la instrucción es la recomendación es seguir promoviendo el deporte en todas sus modalidades masculino y femenino infantil juvenil mayor superior profesional recreativo estudiantil y también campesino todos estos niñitos el año que viene ya sin pandemia los vamos a ver peleando medallas en los Juegos Centroamericanos escolares tengan ustedes la plena seguridad como no totalmente discutido ahí Enrique Armas largo y tendido profundo hablando del evento del taekwondo y la otra disciplina profundo Enrique en taekwondo organizada si todas las disciplinas que son promovidas por nuestro buen gobierno y por la alcaldía de Managua que está respaldando siempre el deporte en la capital así es está la hubo torneo de el taekwondo como decían y todo esto que se está hablando ahorita ahí estaba don Enrique Armas ahí también baloncesto se sigue moviendo el deporte en Nicaragua ya viene el pumarito ya viene la profesional y seguimos avanzando verdad Ernesto aquí no se detiene nada vamos para adelante vamos entonces a la pausa Ernesto también porque eso es importante irnos a la pausa ahí está Pavón conectado siempre para que después entremos con Justin Pavón que esté preparado Justin vamos a irnos a la pausa entonces para venir al Hotel Paraíso con Justin Pavón adelante Ernesto ya regresamos las estrellas del deporte las estrellas del deporte las estrellas del deporte te invitamos a escuchar este y todos los sábados tu programa leyenda el sexo el sexo con las voces de mejor tesea base de la selección nacional Ariel Baral Delgado y el talento y conocimiento de Omar Acevedo en horarios de nueve a diez de la mañana comparte con nosotros lo mejor del deporte las mejores jugadas y el mejor análisis todo desde los estudios de radio 580 escúchalo siempre donde estés y con quien estés leyendas del baseball leyendas del baseball lukalsa presenta la línea de baterías automotrices energizer máxima potencia y durabilidad las baterías automotrices energizer cuentan con su avanzada tecnología patentada a sure top que las hace libres de mantenimiento vienen reforzadas de fábrica brindando la máxima potencia y durabilidad aún en condiciones extremas de operación encuentra la línea premium energizer max y línea standard energizer confía tu vehículo en energizer max el poder que le da vida a tu vehículo máxima potencia y durabilidad ya voy a limpiar todo en la casa con alcohol ahorita mismo para matar ese coronavirus mira lupita el alcohol tiene que ser al 70% y eso va a dejar congelado el virus apenas 15 minutos y que hacemos entonces lavarnos bien las manos con agua y jabón del que hace espuma por 30 segundos eso no deja rastros del virus no te toques la cara y no te acerques a la gente cuando vayas a limpiar la casa usa una mezcla de agua con cloro para las partes que más tocan los chavalos por ejemplo las puertas las mesas y las barandas pero tened cuidado solo echale 10 cc de cloro por cada litro de agua porque el cloro es tóxico y los puede palmar vos proteges tu vida Chevron protege tu motor un mensaje de Lucalsa distribuidor autorizado de lubricantes Chevron nuestra Nicaragua radiante hermosa deslumbrante nuestra Nicaragua resplandece en paisajes y pueblos en nosotros su gente buena amorosa tranquila Nicaragua bendita orgullo azul blanco y azul colores en el corazón Nicaragua trabajo y paz cantos de vida y esperanza Nicaragua toda dulce en amor para vos con alma patria 11 al 21 de septiembre vacaciones familiares juntos nos queremos y cuidamos pintura unifón minsa cultura amo Nicaragua linda las estrellas del deporte de regreso de regreso con ustedes entonces a las 5 con 32 minutos hora de los sagrados cambios comerciales estimados Fener Mena es correcto vamos a decirle a esta hora de que hay que ir donde don Henry Blanco Henry Blanco el único dice el center en Nicaragua Henry Blanco donde está Henry Blanco Henry Blanco está ubicado del semáforo de la Robelo una cuadra al sur cuatro cuadras arriba ahí está el único dice el center en Nicaragua laboratorio dice Henry Blanco y por supuesto hay que ir a cambiar la batería Ernesto tenés problemas con el encendido de tu vehículo hay que poner la batería Energizer Energizer Max distribuida por Lucalza hoy estuve en Lucalza Lucalza Nicaragua ahí mire pasar al ingeniero Arturo Artola pero no lo no lo quise atrasar otro día hacemos una reunión para hablar de los lubricantes y la batería siempre me me orienta bien oíste que bueno que bueno los lubricantes eso es importante si hombre lubricantes se abro lubricantes de los lubricantes ahora y todo distribuido por Lucalza y por supuesto la batería que usa ahora Pabón el encendido inmediato Energizer y la batería más fuerte Energizer Max usted encuentra en Lucalza y en cualquier puesto de distribución de batería y por supuesto también multiservicio automotriz Castillo les espera con la reparación de todo en vehículo todo en mecánica alineación balanceo chequeo de motor cambio de aceite de filtro en lo que es multiservicio automotriz Castillo José Joaquín Castillo Junior los espera de la rotonda la virgen una cuadra a lago a mano izquierda ahí está multiservicio automotriz Castillo el teléfono 8850 3489 8808 8808 90 hay que ir a Cotarsa Cotarsa está en Managua calle 14 de septiembre de donde fue de donde fue pedal H tres cuadras y media arriba ahí les espera siempre el amigo Vicente Moncada ahí están las llantas Apolo las llantas Dunlop tenemos alineación y balanceo de tu vehículo totalmente gratis por la compra de cuatro llantas nuevas en Cotarsa llamada Cotarsa 2249 84 74 pregunta siempre por nuestras promociones vas a Cotarsa y decís que escuchas el anuncio en las estrellas del deporte por la 580 o en las transmisiones beisboleras también de la 580 siempre siempre tenés descuento en Cotarsa calle 14 de septiembre así mismo si lo viste en nuestras redes sociales en la página deportes al máximo siempre tenés descuento en Cotarsa en la calle 14 de septiembre Cotarsa calle 14 de septiembre tres cuadras y media arriba siempre con las mejores llantas de Nicaragua y tenemos que ir a Pollos Caldera en esta tarde un saludo y felicitaciones para Juan Caldera que está de cumpleaños el día de hoy siempre vamos a celebrar lo dijo con los trabajadores correcto todos los colaboradores de la zona Caldera disfrutaron y celebraron con Juan Caldera hoy su cumpleaños T5 Juan Caldera siempre con precios solidarios el rey del pollo en el mercado oriental ofreciendo pollos huevos embutidos y la rica crema chontaleña el amigo Juan Caldera que está de cumpleaños el día de hoy muchas felicidades larga vida y prosperidad para Juan Caldera también en su negocio asado popular por cierto Carlos Caldera mejor conocido como Hugo Chávez dice que sí que nosotros somos los que atrasamos cualquier día de esto vamos con él a Nagarote al asado popular del kilómetro 42 carretera Nagarote vamos a estar por ahí próximamente con Carlos Caldera felicidades a Juan entonces por su cumpleaños ahí llegó le dijo un ciervo le dijo ahí llegó ahí llegó correcto le dijo ciervo ajá sí y don Juan le mandó una buena respuesta don Juan anda buscando novia Pabón ¿dónde le puedes recomendar? para que esté relax adelante Pabón ¿cómo estás? ¿cómo? que anda buscando novia y seguramente no va a tardar en encontrarla para vivir un momento especial después con su novia un momento inolvidable tiene que ir a Autohotel Paraíso Autohotel Paraíso que ofrece las habitaciones más confortables más espaciosas con aire acondicionado el mejor precio y el mejor servicio está en Autohotel Paraíso don Juan Caldera don Hugo Chávez Carlos Caldera saben ellos la dirección exacta es de el mirador Tizcapa una cuadra hacia arriba una cuadra hacia el lago el bonito el elegante el que huele rico ese es Autohotel Paraíso preguntan siempre por nuestros descuentos especiales me voy a quedar por acá también para hablar un poquito de la NBA ya que han habido partidos muy interesantes en la NBA en los últimos en los últimos días prácticamente ayer el conjunto de los Lakers tenían la obligación de derrotar al equipo de de los Rockets porque no derrotar a los Rockets si hubieran ido abajo en la serie por dos juegos a cero fue victoria para el quinteto de LeBron James y Anthony Davis de hecho Anthony Davis y LeBron James firmaron ambos un buen partido y de esta manera le permitieron al conjunto de los Lakers imponerse por 117 a 109 y de esta forma igualar la serie a un juego por bando James en el partido doble doble 28 puntos 11 rebotes 9 asistencias le faltó una asistencia a LeBron James para firmar un triple dígito es decir tener doble dígito en cada uno de los rubros del partido terminó con 28 puntos 11 rebotes 9 asistencias Anthony Davis 34 unidades 10 rebotes doble dígito doble doble para Anthony Davis y también destacó el el jugador el jugador McGee con 10 puntos y 3 rebotes además de dar 9 asistencias todo esto por el conjunto de los Lakers en tanto que los Rockets contaron con gran actuación de Eric Gordon 24 unidades en el partido y P.J. Tucker finalizó con el doble dígito 18 puntos 11 rebotes 2 asistencias doble dígito para él como le fue a la barba mágica bueno James Harden finalizó el partido con 27 unidades 2 rebotes además de 7 asistencias y Russell Westbrook que otro de los muchachos que también está fuerte en cuanto a la NBA doble dígito para Russell Westbrook 10 puntos 13 rebotes además de dar 4 asistencias en otros resultados partidos que se están disputando en este momento van en el primer cuarto el conjunto de los Boston Celtic que está derrotando 25 a 11 a los Raptors de Toronto este partido le va a dar ventaja a uno de los dos en la serie ya que en la misma está igualada a dos juegos por bando y con una serie igualada también a un juego por bando los Novich estarán jugando contra el conjunto de los Clippers recordemos que ya se están jugando lo que son las series finales solo solo activa tu cámara no te quiero quitar la inspiración que estás profundo que lo queremos los fanáticos ahí están pidiendo ver a Pabón en vivo adelante ya vamos ya vamos tranquilo que estoy leyendo tranquilo que estoy leyendo y si no no puedo leer solamente decirte que ya ya me voy a poner acá en la situación en vivo no te preocupes por eso de que también ayer ganó el conjunto de los Bucs de Milwaukee y al ganar el equipo de los Bucs de Milwaukee evitaron evitaron la barrida ante el conjunto de los del Heat de Miami ha sido sorprendente lo del Heat de Miami ya estamos acá en vivo muchas gracias ha sido sorprendente lo del Heat de Miami en el sentido de que en la primera ronda se echaron a los Indiana Pacers cuatro juegos contra cero y dijimos bueno ahí está era un equipo de los Indiana quizás no un termómetro que sirva de parámetro para medir realmente cómo está este equipo que cuenta con Dan Adebayo que cuenta con Jimmy Buller que cuenta también con Droghan Dracish pero realmente han sorprendido y siguen sorprendiendo un solo juego han perdido el quinteto del Heat de Miami en todos los playoffs y ayer se salvó con las completas del equipo de Antetucombo qué mala suerte para Giannis Antetucombo porque la temporada pasada fue una campaña extraordinaria para él llegan los playoffs y se lesiona esta temporada logra meterse a las semifinales de la conferencia del este repito y pierden los tres primeros partidos contra Miami y en el juego donde le va yendo de cierta manera bien ahí termina lesionado y es muy probablemente también que Antetucombo ya no pueda regresar para los partidos que restan bueno el conjunto de los Bucks tendría que ganar tres de manera consecutiva y aparecer con una remontada histórica el conjunto de Miami tan solo necesita un éxito para clasificarse a la final de conferencia ¿qué podemos esperar? yo creo que Miami va a clasificar creo que Boston va a eliminar al conjunto de los Raptors de Toronto aunque es una serie pareja pero yo me inclinaría por Boston y la final de conferencia en el este sería Miami contra Boston del otro lado el conjunto de los Clippers con la inversión de Kawhi Leonard debería eliminar a los Denver Nuggets a pesar de que Denver ha venido demostrando que no se le puede subestimar del otro lado está más pareja favorito a los Lakers pero no crean contar con la pareja Westbrook y también Harden y enfrentarla con LeBron James y Anthony Davis terminan un poquito parejo donde esté LeBron seguramente ese equipo va a tener chance siempre de ganar por la gran calidad de LeBron pero lo que aporta Westbrook lo que aporta Harden no se puede dejar de un lado favorito a los Lakers pero ojo con los Rockets que podrían llegar también a esa final aunque mediáticamente aunque no haya nadie de verdad en la burbuja de Orlando pero mediáticamente se espera el enfrentamiento de dos equipos de la ciudad de Los Ángeles adelante muchachos este ha sido mi reporte y me quedo atento para el segundo cambio bueno muchas gracias totalmente discutido largo y tendido profundo en NBA Pavón una noticia rápida antes de irnos con Don Juan Larena que nos mandó un importante mensaje Kilian Mbappé dio positivo al coronavirus el día de hoy si hombre una de las noticias impactantes en el fútbol internacional Mbappé que se acaba que acaba de jugar la final contra el Bayern de Múnich en la cual el Bayern se coronó frente al equipo del Paris Saint Germain en el caso de Mbappé bueno da positivo a las pruebas del coronavirus y de esta manera no estaría disponible en los juegos del fin de semana del París y también en el caso contra el Olympique de Marsella y contra el equipo de Lens también había un partido programado o está programado un partido para mañana de la fecha FIFA contra Croacia en la denominada National League en Europa va a jugar Francia contra Croacia y obviamente no va a estar disponible Kylian Mbappé que pasa el proceso de cuidado aunque debe estar bien la mayoría de los atletas a veces son asintomáticos sí hombre es el que se la clavo doctora que a veces da positivo como que no es tan creíble está mejor como que no te la hagan la prueba en esos casos pero bueno los jugadores se la hacen de cajón de rigor y entonces el hombre aunque esté bien dio positivo y lo van a aislar su cuantos días la pelada de boxeo que hubo este fin de semana hubo un montón de boxeadores que dieron positivo buscaban el relevo y el relevo llegaba y daba positivo no sé si te diste cuenta sí sí entonces también tuvieron que hacer trucos para hacer las veladas de boxeo del fin de semana el fin de semana a propósito después de que llegué de mi programa solo boxeo a mi casa allá en Granada estaba yo entrando y me suena el teléfono y había una era una videollamada y era don Juan Larena Juan Larena que es el comentarista o fue comentarista un hombre muy versado en lo que es el boxeo me dijo de que le hiciera el favor de mandarle un mensaje a los hijos de Pepe Ruiz porque don Juan le mandó me mandó a mí me mandó a mí una foto donde él está con Paco Barcárcel en Canal 6 entrevistándolo está Pepe Ruiz y entonces me dijo es cierto que falleció y se estaba lamentando le conté la historia y después me dijo que le diera el pésame a los hijos de Pepe y me dijo dámele este mensaje a los hijos de Pepe Ruiz y se los voy a poner para que ustedes lo oigan yo se lo mandé al hijo mayor de Pepe para que lo pongan en la página de su papá que tienen una página que se llama Fundación Pepe Ruiz y este fue el mensaje que le mandó a esa Fundación Pepe Ruiz don Juan Larena vamos a escucharlo en una visita a Nicaragua junto con el presidente de la Organización Mundial de Boxeo Paco Barcárcel tuve la gran satisfacción de conocerlo a Pepe Ruiz de estar con él en su programa y de disfrutar de la forma amena de que conducía ese programa un hombre indudablemente volcado de corazón al béisbol y que sin embargo también tenía lo suyo con el boxeo y en ese respeto de un conductor de programa realmente un profesional de primera línea más allá de su desaparición para mí sigue vivo el recuerdo de esa tarde en el canal 6 ese fue el mensaje que mandó Don Juan la arena a los hijos de Pepe Ruiz que en paz descanse pues es este muy agradable escuchar a una persona de ese calibre refiriéndose a un colega de nosotros a Pepe Ruiz con quien tuve la oportunidad de trabajar más de 20 años con Pepe Ruiz le decíamos la maruca nosotros en ese tiempo nosotros yo me siento dichoso porque he trabajado con gente que físicamente ha desaparecido pero la dicha está en que estuve con ellos aprendí de ellos y viví muchos momentos emocionantes de su vida incluso los hijos de Pepe Ruiz me dijeron en broma y es cierto vos pasaste más tiempo de tu vida con mi papá que con nosotros que ella con nosotros y es cierto porque vos sabes que cuando andábamos en las transmisiones andábamos en el grupo y es el trabajo diario y nos mirábamos diario en la cabina de Radio Sandino en las transmisiones andábamos viajando en todos los departamentos igual como pasaba con mis hijos por ejemplo que es lo contrario en este caso Jennifer Feiner y Ensley casi no no pude jugar con ellos porque yo estaba siempre en la radio estaba siempre viajando en los departamentos para llevarle las transmisiones de béisbol salíamos desde el domingo a las 6 de la mañana de la casa 5 de la mañana regresamos a veces a las 8 cuando eran partidos en Estelich en Andega al norte y el lunes volvíamos otra vez a la acción entonces es el caso contrario y eso le pasó a los hijos de Pepe Ruiz no tuvieron tan cerca a su papá porque andaba trabajando pero nosotros que éramos colegas compañeros de trabajo si lo teníamos diario a toda hora y bromeamos bastante entonces muchas gracias don Juan Arena por ese detalle pues también para Pepe Ruiz y me dijo Iván de que día lo vamos a invitar a un para que estemos con él bárbaro bárbaro vamos a hacer cuando se componga todo esto del Facebook vamos a hacer un enlace con don Juan Arena sabes que solo le mandamos el enlace yo creo que él tiene ahora él está trabajando con Zoom también bárbaro aquí no tenemos verdad estamos solo con la invitación se puede mandar ahí ok si por correo le pueden mandar Ernesto es correcto entonces vamos a ver que día ya se compone toda esta cosa del Facebook porque estamos teniendo problemas con aquello de que cayó el rayo aquí fregó varias cosas de la radio para tener a ese señor pues hablando ¿sabes cuándo sería bueno que lo tengamos? cuando regrese el chocolatito una pelea de Román si sería bueno vamos a ver ojalá que ya esté bueno vamos entonces contigo Ernesto a la segunda pausa y regresamos aquí en la recta final de las estrellas del deporte adelante ¡Las Estrellas! ¡Deporte! ¡Ay! ¡Lisito! ¡Ya siento que me va a dar la gripe del coronavirus! ¡Yo voy al centro de salud a que me digan si no tengo o no! ¡Ay! al centro de salud solo vas a ir si tenés fiel de 38 grados y debes tener otro cinto dolor y tu feca si ya te cuesta respirar anda pero ya los que más se tienen que cuidar son los adultos mayores hipertensos diabéticos o personas con enfermedades crónicas porque a ellos le va a pegar más fuerte el virus si y tenés que salir a la calle usa mascarilla porque no sabemos si andás el virus pegado lo mejor es que el virus pasa la espita y así pasamos más tiempo juntos nos bañamos juntos y yo te voy a coronar a besos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Anicito! ¡Qué bueno que sabes tanto! ¡Vos proteges tu vida! ¡Chevro! ¡Protégete! ¡Vos! ¡Vamos! Energizer Max y línea estándar Energizer confía tu vehículo en Energizer Max el poder que le da vida a tu vehículo máxima potencia y durabilidad juntos podemos cuidar el agua panaz no lancemos basura o cualquier otro contaminante digamos no la sobreplotación pesquera no talemos los bosques ni construyamos a orillas del agua panaz somos una comunidad organizada juntos reforestemos e implementemos buenas prácticas ambientales y vos ¿cómo cuidas el agua panaz? en nuestras manos está cuidar proteger y preservar el agua panaz este es un mensaje de la empresa nicaragüense de electricidad en el generando energía limpia gobierno de reconciliación y unidad nacional el pueblo presidente nuestra Nicaragua radiante hermosa deslumbrante nuestra Nicaragua resplandece en paisajes y pueblos en nosotros su gente buena amorosa tranquila Nicaragua bendita orgullosa trabajo trabajo en la comodidad con comodidad con comodidad al permitido Ahora puedes solicitar la revisión de tu factura de energía de forma rápida, sin fina y más seguro. Primero, puedes presentar tu reclamo llenando un formulario que hallarás en nuestra web www.distortaking.com.ni Segundo, también puedes hacerlo en nuestra oficina virtual, disponible en la web, o descárgala en tu teléfono móvil. Búsquenos como Distorte de Sur en Play Store y App Store. Tercero, cualquier reclamo ahora es atendido con solo llamarnos al centro de atención telefónica 125. Y cuarto, ahora dispones de un formulario con reclamos y presión en todos nuestros centros de atención. Solo llénalo y reposítalo en el buzón designado. Toda gestión será atendida de forma inmediata por uno de nuestros agentes de atención. Es Norte de Sur, en línea con la salud de los nicaragüenses. Para un correcto lavado de manos, seguí los siguientes pasos. Mojate las manos bien, aplica abundante jabón, frotá 10 veces la palma de las manos, frotá 10 veces el dorso de ambas manos y penetrá rozando con el jabón entre los espacios de los dedos. A continuación, lava las falanges, es decir, a lo largo de cada uno de tus dedos, sin olvidar el dedo pulgar y la yema de los dedos, limpiando bien, inclusive las uñas, siempre 10 veces. Ahora restrega las muñecas de tus manos 10 veces más, para finalmente enjuagar una mano a la vez, de manera que la mano sucia no contamine a la mano que ya está limpia. Después te secas las manos con una toalla limpia y terminaste. Estamos de regreso, estamos de regreso en las estrellas del deporte, recordándoles que hay que ir donde don Henry Blanco. El único diesel center en Nicaragua es el laboratorio diesel Henry Blanco. Reparación de bomba diésel, bomba diésel de camión, vehículo liviano, tractores, lancha, buque, lo que usted quiera. Todo es que tenga motor diésel y se lo reparan donde Henry Blanco. Henry Blanco está el semáforo de Arrobelo, una cuadra al sur, cuatro cuadras arriba y está el único diesel center en Nicaragua. Y el ingeniero Arturo Artola nos recomienda a esta hora siempre poner batería Energizer. Batería Energizer, el encendido inmediato Energizer y Energizer Max es la más fuerte. Para usted que anda muchas cosas ahí, anda una bazooka, anda lo que es, luces, anda extra. Después, en la cuestión eléctrica de su sistema, hay que ponerle una buena batería Energizer, Energizer Max. Y los lubricantes, lubricantes Chevron, lubricantes Delo, lubricantes Havonay y lubricantes Havonay 4T para la moto. Todo en lubricante también lo tiene Luke Alza. Y un saludo a esta hora a don Joaquín Castillo. Le recomienda a esta hora a don Joaquín Castillo visitar el taller de su hijo, Joaquín Castillo Jr. en Multiservicio Automotriz Castillo. Ahí los encuentro a ustedes de la Rotonda La Virgen, una cuadra a lago a mano izquierda. Reparación, cambio de aceite, cambio de pastillas de freno, llanta balanceo, cambio de filtro. Todo en Multiservicio Automotriz Castillo de la Rotonda La Virgen, una cuadra a lago a mano izquierda. Ahí de donde encontramos llanta de calidad, Iván. Hay que ir a Cotarsa, ahí están las mejores llantas de Nicaragua, Cotarsa, calle 14 de septiembre. Pedel H, tres cuadras y media arriba. Don Vicente Moncada, les espera en Cotarsa. Alineación y balanceo de tu vehículo gratis por la compra de cuatro llantas nuevas. Llama al 2249-8474 y pregunta por nuestros descuentos y promociones. Los amigos que escuchan las estrellas del deporte y las transmisiones de béisbol de la 580 van a Cotarsa y dicen, yo escuché el anuncio con Iván Zavala en las estrellas del deporte y también en el béisbol y también en la página de Iván en Facebook. Correcto, tiene descuento automáticamente en Cotarsa, calle 14 de septiembre. Pedel H, tres cuadras y media arriba. Y tenemos que ir a Pollos Caldera, que está siempre con precios solidarios. El cumpleañero Juan Caldera les ofrece pollos, huevos embutidos y la rica crema chontaleña Pollos Caldera. En el mercado oriental, 66 sucursales en toda Nicaragua. Y el asado popular de Juan Caldera, contiguo al Chele. Ahí sobre la radial Santo Domingo está asado popular, siempre con precios solidarios. Los estimados, Justin Pavón. Muchos. Paraíso, Auto Hotel Paraíso te ofrece las habitaciones más confortables, espaciosas, con aire acondicionado. El mejor precio, el mejor servicio está en Auto Hotel Paraíso. Estamos ubicados del mirador, se escapa una cuadra hacia arriba, una cuadra hacia el lago. El bonito, el elegante, el que huele rico, ese es Auto Hotel Paraíso. Ahí vos preguntás por Sebastián o por Heriberto. Cualquiera de los dos y ellos te atienden de la mejor manera. Vos llegás, buena, está Sebas. Sebas, quiero la 212. Y Sebastián ya te lleva a la 212, la habitación favorita de Fernando Rayo, allá en Auto Hotel Paraíso. Muchachos, solo para terminar, antes que me digan, comprate una radio. Exitosa la cartelera de reactivación de Pinolero Boxing. Victoria del campeón internacional, gol de la AMB en a 105 libras, Leymann Benavides. Victoria también del ranqueado mundial, Alexander Popeye Mejía. Y una pelea ahí con bastante polémica, con bastante picante. El empate entre Martín, el Gato Díaz y el Babyface, Giovanni Gutiérrez. Se puede venir revancha a esa pelea porque ya en las redes sociales andan ahí, pues, obviamente, especulando que el Gato había ganado, que el Gato Díaz había ganado, que no se preparó Babyface. Y podría darse una eventual revancha en un futuro no muy lejano. Saludos entonces a el promotor de Pinolero Boxing, nuestro amigo Marcelo Sánchez. Adelante Fener, adelante Iván Zavala en la recta final de las estrellas del deporte. Como no, muchas gracias, Justin Pavón. Nos vamos entonces, Fender. Correcto, nos vamos con ese mensaje importantísimo de Pavón. Cerramos, ¿verdad, Ernesto? Justin Pavón, entonces, que está desde el satélite número 2. Ernesto Mendoza, el control máster de la 580. El ausente, Alder Osorio. Iván Zavala, Fender Men, aquí les habla. Todo bajo la dirección del doctor Amaru Ramírez Avendaña. Les decimos que los esperamos mañana a las 5 de la tarde, Ernesto. Siempre aquí, en las estrellas del deporte. Buenas tardes, despedida del programa, Ernesto. Ahí se da un chanito.